No me digas que me quieres Porque puede que me empiece a transformarme Salen superpoderes Y la fuerza del soldado universal No suspendo nada, nada Ha aprobado la tercera evaluación Y a tu lado nada puede salir mal Nada puede salir mal Quiero decirte Que a tu lado soy mejor Porque estoy colado, estoy colado Colado por tu amor Y es que cuando estoy cerca de ti Se despierta el tigre que hay en mí Porque estoy colado, estoy colado No más colado Que el Colacabra Y es que desde que te quiero Me he pasado casi entero el Donkey Kong Y me brilla más el pelo Y la ropa me sienta mucho mejor Voy a darlo todo, todo A quererte en modo experto y sin fallar Yo seré chico perfecto para ti Soy perfecto para ti Quiero decirte Que a tu lado soy mejor Porque estoy colado, estoy colado Colado por tu amor Y es que cuando estoy cerca de ti Se despierta el tigre que hay en mí Porque estoy colado, estoy colado Y es que cuando estoy cerca de ti Y es que cuando estoy cerca de ti Y se despierta el tigre que hay en mí Porque estoy colado, estoy colado Más colado que el Skid Y es que yo mejoro junto a ti El 2.0 de David Porque estoy colado, estoy colado Más colado Que el Colacabra ¿Qué ok? Que el Colacabra